¡Qué bonito cuando te veo! ¡Qué bonito cuando te sientas! ¡Qué bonito pensar que estás aquí junto a mí! ¡Qué bonito cuando me hablas! ¡Qué bonito cuando te quedas! ¡Qué bonito sentir que estás aquí! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos! ¡Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartará! ¡Qué bonito tu pelo negro hay! ¡Qué bonito tu cuerpo y todo! ¡Qué bonito mi amor todo tu ser! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerlo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito siquiera de mí se apartará! ¡Qué bonito siquiera de ti se apartará aquí! Qué bonito cuando acaricio hay guitarra entre mis manos Qué bonito poder sentirse así, siempre así Qué bonito, mi amor, toda tu ser, sí, tú, sí